Si tu amor no sé, lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad, es toda mi compañera Y me hace solo recordar, lo triste de mi vivir Y eso hace en ti, ganas de llorar De decirte siempre te le amas Y es que encima ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que siento, no hay amor infiel Cuando te aman de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamándome a nada Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome palmas Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que siento, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta